Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar ángulos complementarios y suplementarios. Así que vamos a ello. Llamamos ángulos complementarios a aquellos que suman 90 grados. Veamos este primer caso. Vemos el ángulo A y el ángulo B. Imaginemos que el ángulo A son 20 grados y el ángulo B 70 grados. Si hacemos la suma de ambos, 70 más 20 nos da efectivamente 90 grados. Podemos decir que el ángulo de 70 y 20 son ángulos complementarios. O también se puede decir que 20 es complemento de 70 grados y al revés. 70 grados es complemento de 20 grados. Vamos ahora con los ángulos suplementarios. Serán aquellos que sumen 180 grados. Veamos este caso. Imaginemos que tenemos aquí este ángulo C que mide 50 grados. Por lo tanto, el ángulo D para que sean suplementarios deberá medir 130 grados. Si sumamos ambos, 50 más 130 nos dará 180 grados. Efectivamente, 50 grados y 130 son ángulos suplementarios porque ambos suman 180 grados. También podemos decir que 50 grados es suplemento de 130 grados y viceversa, que 130 grados es suplemento de 50 grados. Vamos a realizar ahora este ejercicio, el cual nos pide que hallemos el complemento de estos ángulos y, en este caso, el suplemento de estos ángulos. Ya sabemos que el ángulo complementario a estos deberá ser aquel que nos haga sumar 90 grados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es restarle al total, a 90 grados, los que ya llevamos, en este caso 31. Hacemos la resta. 90 menos 31. De 1 a 10, 9. Llevamos 1. De 4 a 9, 5. Podemos decir, entonces, que el complemento de 31 es 59. Además, podemos comprobarlo sumando ambos. Si 31 más 59 nos da 90, lo tenemos bien. 9 más 1, 10. Me llevo 1. 5 más 3, 8 más 1. 9. Efectivamente, si sumamos ambos, nos da 90. Vamos ahora por el complemento de 9 grados. Si a 90 grados le restamos 9 grados, tenemos, entonces, 81 grados. Este será el complemento de este ángulo. El complemento de 68 grados lo hallaremos restándole a 90 grados los 68. Hacemos la resta. De 8 a 10, 2. Me llevo 1. De 7 a 9, 2. El complemento de 68 es 22. Vamos a hallar ahora el suplemento de estos tres ángulos. Sabemos que tenemos que hallar el ángulo suplementario. Es decir, aquel que junto a 30 grados, en este caso, nos haga sumar 180. Para ello, hacemos la resta. A 180 le restamos los 30 que ya llevamos. Y nos da 150 grados. 150 grados es el ángulo suplementario a 30. Vamos a hallar el suplementario de 146. Para ello, hacemos la resta también. Restándole a 180. De 6 a 10, 4. Me llevo 1. De 5 a 8, 3. 34 grados sería el suplemento de 146. Hacemos ahora el de 78. Igual restando a 180. Porque estamos hallando el suplemento. De 8 a 10, 2. Me llevo 1. De 8 a 8, 0. Y 1. Ya tenemos aquí el ángulo que es el suplemento de 78. Lo que es lo mismo, 102 y 78 son suplementarios porque suman 180. Vamos a hacer ahora este ejercicio en el cual tenemos este ángulo y nos piden hallar su complementario. Aquí debemos conocer la nomenclatura con la cual indicamos los grados. Tenemos 47 grados y además 12 minutos. No son 47 grados exactos. Y lo que queremos es hallar su complemento. Entonces sabemos que ambos deben sumar 90. Entonces le tendré que restar a 90 grados, los 47 grados y los 12 minutos. Aquí es importante saber hacer este tipo de restas. Si lo necesitáis, en mi canal tengo un vídeo explicando estas operaciones con ángulos. Pero recordamos que para poder hacer la resta de ángulos debemos tener en cada bloque, en el bloque de grados, en el bloque de minutos y en el de segundos, siempre mayor el de arriba. Aquí se cumple. En grados tengo más grados arriba que abajo. Puedo hacer la resta. Sin embargo, en minutos no, porque tengo 0 minutos arriba. A 0 no le puedo restar 12 minutos. ¿Qué debemos hacer? Aquí debemos convertir nuestra resta. Para ello, ¿cómo puedo conseguir que aquí tenga minutos? Pues le pido a los grados, los minutos le piden a los grados un grado. Oye, grados, dame un grado. Entonces, si le da un grado, le quito aquí un grado. Y un grado, si lo paso a minutos, debemos conocer aquí el sistema sesagesimal, un grado son 60 minutos. Entonces, si le quito aquí un grado, lo paso aquí convirtiéndolo en 60 minutos más. Entonces, ¿qué resta me ha quedado? 90 menos 1, 89 grados. Y le he añadido 60 a los minutos, que no había antes. Pues ahora tengo 60 minutos. Y tengo abajo 47 grados, 12 minutos. ¿Ahora es mayor los grados de arriba que los de abajo? Sí. ¿Son mayores los minutos de arriba que los de abajo? Sí. Ya puedo hacer mi resta. Y vamos bloque a bloque. Los bloques de los minutos los restamos. De 2 a 10, 8 me llevo 1. De 2 a 6, 4. 48 minutos. Y ahora hago la resta de grados. De 7 a 9, 2. Y de 4 a 8, 4. Diríamos entonces que el ángulo complementario a 47 grados y 12 minutos son 42 grados y 48 minutos. Podemos hacer la comprobación. Podemos hacer la comprobación sumando este ángulo y este ángulo, la suma nos debe dar 90 grados. Vamos ahora con este siguiente ejercicio, en el cual nos piden hallar el suplementario a este ángulo. 138 grados, 11 minutos y 36 segundos. El suplementario sabemos que debe ser aquel ángulo que le haga sumar 180. Para averiguarlo, restaremos a 180, le restamos este ángulo. Y de nuevo, para hacer nuestra resta, necesitamos tener aquí un número mayor, que no lo tenemos, y aquí un número mayor, que no lo tenemos. Entonces, ojo aquí, porque tenemos que hacer dos pasos. Para conseguir aquí, algún número le pedimos a los grados. Grados, dame un grado tuyo. Entonces, 180 ya no son. Le quitamos un grado. Lo voy a poner en otro color para que lo veamos mejor. Si le quito un grado aquí, se convierte en 60 minutos, porque sabemos que un grado son 60 minutos. Se me convertiría en esta resta. 180 menos 1, 179 grados. 60 minutos. Y sigo sin tener nada en segundos. Y aquí sigue estando igual. Pero necesito aquí tener un número mayor que 36, porque si no, no puedo hacer mi resta. Entonces, ahora los segundos a quien le van a pedir es a minutos. Dame un minuto. Que para mí son 60 segundos. Entonces, si le quedamos aquí un minuto, fijaos en lo que sucede. 60 menos un minuto, pasa a ser 59 minutos. Y si añado aquí 60, paso a tener 60 segundos. Porque antes no tenía nada. Pero más 60, 60 segundos. Ya se cumple que en grados tengo más en el minuendo que en el sustraendo. En minutos tengo más en el minuendo que en el sustraendo. Y en segundos también tengo más en el minuendo que en el sustraendo. Ya puedo realizar mi resta. Vamos bloque a bloque. Vamos con los segundos. Restamos 60 menos 36. De 6 a 10, 4 me llevo 1. De 4 a 6, 2. 24 segundos. De 1 a 9, 8. De 1 a 5, 4. Tengo ya 48 minutos. De 8 a 9, 1. De 3 a 7, 4. Ahora ya podemos decir que el ángulo suplementario a este es 41 grados, 48 minutos y 24 segundos. Si sumamos ambos, sumarán 180 grados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y comparte. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.